¡Suscríbete al canal! Y defender a Cuba. No se trata de Cuba lo que yo estoy diciendo, Cuba se podrá defender ellos por su cuenta, es una historia larga, pero México al ponerse del lado de Cuba y criticar al gobierno de Joe Biden se está metiendo en un problema. Muchos no lo quieren ver así, ya alguien ya me reclamó y me dijo, nada tiene que ver, pero yo les digo una cosa, Joe Biden no es Donald Trump. Donald Trump y López Obrador se llevaban bien, aunque Trump criticaba siempre a México, porque los dos presidentes se sentían parte de un grupo ajeno a la política tradicional. Pero Joe Biden sí es un político tradicional y en Estados Unidos ese tipo de políticos están en el poder ahorita. Las palabras que dio López Obrador, que insisto, no se trata de Cuba, sino de la relación con Estados Unidos, van a despertar, si es que no lo hicieron ya, los focos de alerta. Porque el gobierno de allá, y no crea, van a venir a invadir México, nada de eso, pero siempre saben cómo apretar y va a ver que va a haber problemas en temas como el comercio, la manufactura, el turismo. Va a haber reclamos sobre cómo México está tratando la lucha contra las drogas, cómo está manejando el tema migratorio, el tema de la apertura de fronteras. Le van apretando aquí, allá, aquí y allá y van metiendo un problema no solo al gobierno, sino al país completo. ¿Quién les van a pagar el pato? Los cubanos no, yo insisto que ellos están fuera de esta jugada. Es el gobierno de primera instancia, Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, seguramente será el primero al que le van a pedir una explicación. Pero poco a poco va a ser con seguridad pública, con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de todas las que tengan que ver con las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Nos van a ir apretando poco a poco, insisto, es un error y quién sabe cómo se va a poder remediar. Yo soy Manuel Baeza, en redes sociales me encuentra como arroba Baeza Manuel. Le recuerdo, opinemos todos, opinemos siempre y les deseo que tenga un excelente día y un mejor fin de semana.